Etea Universidad de Andalucía Estamos ahora mismo en Unitour, que es una feria de formación para orientar al alumnado preuniversitario acerca de las titulaciones que podrían estudiar una vez que terminen el bachillerato. Etea está aquí precisamente como parte de su programa de orientación y de información a este alumnado preuniversitario. Venimos aquí a presentar nuestra oferta formativa, nuestro grado en Administración y Educación de Empresa, nuestros másteres, nuestros co-grados y sobre todo también a presentar el nuevo proyecto de Universidad de Andalucía que empezará a formar parte de las universidades españolas a partir del año 2013-2014 y ampliaremos nuestra oferta formativa, ya no solamente con carreras empresariales, sino que también estaremos con otro tipo de carreras como comunicación, ingeniería, trabajo social, ciencias políticas. Y nosotros estamos aquí como parte de este programa de orientación, pero también vamos a realizar visitas a numerosos centros educativos para presentar precisamente este proyecto. Hemos estado en colegios en Sevilla, en Posadas, en Córdoba, en Ciudad Real, en Badajoz y tratamos de informar y orientar al alumnado preuniversitario de la mejor forma para que hagan una selección con conocimiento de los estudios que vayan a realizar a partir del año que viene. Que vengan y conozcan las salidas académicas que tienen los alumnos cuando hacen segundo de bachillerato, supongo que lo de todo el mundo. Desde primero, digamos, ya se les habla al respecto, reciben visitas en el colegio, vosotros ha visido, que ha ido, por ejemplo, también va a la Universidad de Córdoba y bueno, la orientadora también se encarga de esas cosas, que no es más que una actividad más al respecto, es una más, una más de una programación relacionada o relativa a las salidas académicas o profesionales que pueden tener los alumnos de bachillerato. Hay promociones que están más interesados en la universidad y otras más interesados en los ciclos de grado superior, que también depende, pero sí, están muy interesados, de las pocas cosas que les interesa realmente, saber qué van a hacer. Sí, otra cosa es que estén, que lo sepan, o que estén determinados de alguna forma internamente, o lo sepan, hay muchas dudas y mucho la resuelven pocos días antes de tener que hacerlo, de tener que matricularlo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues, en verdad, yo me creía que iba a ser otra cosa, pero a mí me ha llamado mucho la atención porque te dan muchísima información sobre todas las, porque me han dado en dos universidades, en las demás todavía la carrera que yo quería elegir, y en verdad a mí me ha gustado mucho, te dan mucha información, en verdad, que no me lo esperaba tan así, yo me esperaba, digo, bueno, serán dos o tres universidades y solo te darán información, pero te cuentan todo lo que tienen, en verdad, está muy entretenido. ¿Y conocí a ETA y a la universidad o yo no conocí a ETA? ETA sí, porque además de que tengo varias amigas estudiando allí, el viernes pasado fueron a darnos una charla. ¿Qué te parece lo que era? A mí me, o sea, lo que me dijeron el otro día me gustó, porque ya tenía idea, pero estaba bien. Pero aquí te dan más información, en verdad. ¿Te han convencido o qué? Más o menos, más o menos, más o menos. Gracias.